Informativo Mundial de las Misiones Fútbol, Sopa y Dios Saquile y su familia viven en Nunavut, un territorio frío e inaccesible en el extremo norte de Canadá. Durante un tiempo vivieron en Bonlet, una ciudad de 1.800.000 habitantes y tenían una congregación adventista. Debido a su trabajo, ella y su esposo se volvieron muy influyentes en la ciudad, pero fue un desafío para ellos testificar de Dios. No querían evangelizar a la gente por su posición en la ciudad, sino por la influencia cristiana. Por esa razón, iniciaron un proyecto para un club de fútbol femenino y eso no llamó la atención a la comunidad. Las chicas ya no estaban ociosas, aprendieron buenos hábitos y empezaron a ser más amables. Otra forma que impactó a la comunidad fue a través de servicios dirigidos a los amigos de los hijos de la pareja. Los jóvenes fueron a su casa a jugar con sus hijos y fueron invitados a asistir a los servicios y tocó los corazones de los niños y sus padres. Hoy la familia vive en Icaluit, una ciudad de 8.000 habitantes y también han estado trabajando de evangelizar a la comunidad. Durante varios años, los adventistas de esa ciudad sirvieron sopa a las personas sin hogar en los locales alquilados para los servicios de iglesia. Pero ahora ese tipo de iniciativa ya no es posible por la limitación de la nueva ubicación que se alquiló para los servicios. El espacio no es suficientemente grande para servir comidas, ellos necesitan ese apoyo. Por eso, esa congregación necesita un espacio propio, más amplio, para seguir impactando a la comunidad. Para que tengan una idea, la escuela sabática de esta congregación se lleva a cabo en cuatro lugares diferentes debido a la falta de espacio en la iglesia. Shaquille dice que sería maravilloso si pudieran realizar servicios y otras reuniones en un solo lugar. Este trimestre ayudaremos a construir una nueva iglesia y centro comunitario en Nunavut. Su ofrenda ayudará a los adventistas de este territorio a testificar acerca de Dios. ¡Seamos generosos!